Música Canta, se grita, no sabe de Señor, el acto del amor, hará que el mundo crea que Jesús es salvador. Música 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 Hijo de Dios, en donde estaba, donde el pecado nos separaba. Música Desde el principio, él nos amaba, y con tristeza contemplaba. Música 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 Y por sus cambios somos de Dios Nos amamos, que nada le importó Ni corona destina, ni clavo de dolor Nos amamos, toda la colección Para encontrarte al hombre, darle la salvación Jesús nos ha dado una fe viva Resucitando ante ese día Mi alma nera de ver un día Aquel amor cayó la vida Pero Jesús desde el cielo miraba con amor Y por sus cambios somos de Dios Y por sus cambios somos de Dios Nos amamos, que nada le importó Ni corona destina, ni clavo de dolor Nos amamos, que nada le importó Para encontrarte al hombre, darle la salvación No, 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 no Sin Choquetearte el cielo y la tierra Tú te la limpias los mares a fruto Tú siendo rey, Señor hormigador Y un santo trono volvía a abandonar Hasta la tierra que te adorabas Hasta la tierra los hombres se negaban Amar a las tinieblas de la luz Y despreciaron la palabra de Dios Amar a las tinieblas Amar a las tinieblas Amar a las tinieblas de la luz Hasta la tierra que te adorabas Hasta la tierra los hombres se negaban Amar a las tinieblas de la luz Y despreciaron la palabra de Dios Amar a las tinieblas de la luz 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 Si yo le pido a lo que tú me das el aire, si yo pienso, tú me das el sentimiento, si río, lloro, o cuento en mí, los sentimientos. Y a veces yo te creo algo, y nada soy, y nada malo. La mesa es yo, que yo amo, de dar a su y de dar a mano. Tú me has dado la vida, la ventana perdida, a causa del pecado. Tú me has dado la vida, la ventana perdida, a causa del pecado. Si yo doro es porque tú me has sentado, si yo he cambiado es porque tú me has tomado la luz. Ya que sé yo, que creo algo, ni nada soy, ni nada malo. Si te alejaba de mí, yo no podía vivir en este lindo vacío. Gracias a ti, mi Dios, por haberme encontrado en tu corazón. Gracias a ti, mi Dios, por haberme encontrado en tu corazón. Gracias a ti, mi Dios, por haberme encontrado en tu corazón. Gracias a ti, mi Dios, por haberme encontrado en tu corazón. Gracias a ti, mi Dios, por haberme encontrado en tu corazón. Gracias a ti, mi Dios, por haberme encontrado en tu corazón. Lo que debería escuchar en tu corazón. Lo que debería escuchar en tu corazón. Lo queivesse escuchar en tu corazón. Lo que tenía escuchar en tu corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!